Es Cazadey. Cazadey. Gana 3 a 0 a Dortmund y no la metió él. Ese chico... Tenía pase a diestra y siniestra y se le quedó la pelota. Y que está que hizo el cartel más grande, ¿no? Dix entró con 77 a Nani. A Nani, muy bien. Muy bien. Después el doble, uno ya lo tenía. El 16, Michael por Swamberg, por el paraguayo Santander. Bueno, un equipo nuevo para Sinisa. Lo único que queda en el primer tiempo es en el retroceso de Nani. Que ya se mete también en el área, filtra la pelota. Mucoco. Al no haber habido realmente equivalencia en el partido, me gustó mucho Reina. Por Copa de Alemania primero, en la primera semana. Y por Bundesliga ya. ¿Cuándo tenemos cronograma de competencia europea, Vito? De agosto. Ahí va. Porque tiene que terminarlo. Porque además se agrega la Conference League, ¿no? Bueno. Sí. Para Sinisa Mialovic por... Me decías, Vito, reconstruimos un poco que le da Italia. Ante Lella Sferona. Increíble. Dependía de sí mismo si ganaba. Habrá que ver qué otro peso pesado está en la Conference League. Pero, a priori, objetivo de mínima, ¿no? Para... La maneja de Dortmund en el cierre. Siete y fracción. Ahí, en el círculo central. Descargando. Raimondo, el que salió fue Casadell. Mirá vos. No duró nada, ¿no? Algún tema musculado. Sí, no duró nada, evidentemente. Algún... Vamos a dar, ¿no? Lo de la figura de la cancha. Totalmente. Un 2-3-4. Yo tengo estos 4, ¿no? Mirá. Y te digo, le está haciendo precio. Llega a pisar el acelerador. Con sus titulares, el Dortmund. Lo puede estropear a Boloño. Lío en la gráfica local, ¿no? Bueno, que hubo tantos cambios. Bueno, vamos a mandar... Consumadoro había ingresado con número 2. Primera etapa donde hizo la diferencia. ¡Centro! Y estaba, estaba para el descuento. Y pitazo final del juez, querido Vito, en Austria.